YEEEY YACHIEY Y AQUÍI RRIUXPLAY EN UN NUEVO GENPLAY Y ENTOMAS CON TIMBA Y CON VITOR ¡Hola RIO! ¿Qué tal estáis? Pues estoy aquí porque he venido si no no estaría RIOXPLAY Y yo ¿Y yo por qué os he llamado primero para que vinierais? ¿Qué os parece la idea? Bueno yo en realidad he salido de aquí Esta es mi nueva casa Ya decía yo que olía un poquito de peste ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Me has roto en el contenedor! ¡Ya habré perdido a Florín para siempre! Florín estaba dentro del cubo Estaba conmigo en el contenedor ¡Hala! Pues lo han reciclado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Timba! ¡Es este! Mira, ahí está Florín Toma, ahí está Florín Toma, ya está reciclado Toma, enterico, sin ojo y sin nada Bueno chicos, hoy nos hemos traído a las escaleras mágicas y poderosas que vamos a jugar un villtuber aquí en esta escalera ¿Qué os parece? ¡Hala! Son mágicas y poderosas ¿Por qué? Porque aparecen lo que más desea uno ¡Hala! Llegan hasta el cielo Y llegan hasta el cielo, sobre todo a la azul ¡Yo quiero a la azul! ¡Yo quiero a la azul! ¡Vale! ¡Pues yo a la roja! ¡Pues yo a la amarilla! ¡Yo a la amarilla! ¡Vale chicos! ¡Hala! ¿Cuál quieres tú, Víctor? ¡Ah! ¡La roja! ¡Como mi primo a la coja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dice? ¡Ja, ja, ja! Ya hemos empezado con los chistes malos Vale chicos, el truco es el siguiente Tenéis que subir a las escaleras y pensar en lo que más os gusta en el mundo, ¿vale? ¿Lo que más os gusta en el mundo o las piruletas? No, las piruletas no, el compa que más os gusta en el mundo ¿Ah, el compa? ¿Si? ¿Pero que hacer ahí arriba ya? Pues porque yo soy el primero en que empezar a construir ¡Ah, pues venga! Dime, Timba, dime, Timba Aunque no me gustan las escaleras Cansa mucho, no hay un ascensor o algo por aquí ¿Quieres un ascensor? Sí Mira, 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 te voy a dar un ascensor súper divertido ¡Toma! ¡Toma ascensor! ¡Halo! ¡Halo! ¿Por qué me mata? ¡Toma! ¡Estoy arriba! ¿Ha subido, Timba? ¿Ha subido? ¡Como muere y vas al cielo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Venga! ¡Eres pollo! ¡Hombre, claro! Yo soy el más listo del mundo Bueno, el pollo más listo Luego ya de gente no lo sé ¿Vale, chicos? Eh... no Hay que estudiar y limpiarse los dientes tres veces al... ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, chicos, tenemos el tiempo suficiente y necesario para construir nuestro compa Así que empezamos en tres Tres Uno Y ya ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Vale ¡Pues coge los materiales! ¡Pues coge los materiales! Los materiales precisos Y... Los precisos y los necesarios ¿Por qué no nos dices el compa que vas a hacer tú? ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Es una sorpresa! A que no podemos decir... ¡Seguro que he visto el acero a mayo! Sí, porque está enamoradico del mayo No, yo ya lo hice el otro día ¿No has enamorado del mayo, Víctor? No ¿Este Magictor no es real? No Eso lo dice la gente No es real Magictor Hola, está anocheciendo Hola, vaya Ha cambiado de tema Ha cambiado de tema, se ha puesto un poco nervioso el Victor Se ha puesto nerviosito, macho No ha sido eso Oye, y también podemos ver las construcciones Simba puede ver la mía Yo la vuestra no la puedo ver Yo no voy a mirar porque estoy haciendo la mía Entonces si miro, dejo de hacer la mía Claro Y tenemos el tiempo preciso solo Claro, el preciso y necesario ¿Qué bien me está quedando, Rydu? Me está quedando mejor que a ti ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy viendo? ¿Por qué miras, tramposo? Ha dicho que no iba a mirar ¿Cuál está haciendo? No lo mire, no lo mire ¡Estufa! ¡Estufa! Dice, señor Dice, ¿esto qué es? Dice, una estufa Dice, si vale 5.000 dólares, esto es una estafa Eso solo le hace gracia al Ryumba No No No, es que como no le ha contado mayo Claro, no, no le llega a contar mayo y estaría Le llega a contar mayo y estaría ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Qué gracioso es mi amiguito en Magic! Sí, sí, sí Oye, que al final lo voy a construir Si no paráis de hablar de él Venga, va, chicos ¿Cómo vais? ¿Cuántos queda? ¡No, yo estoy terminando ya! ¿Ya está terminando? Pues yo no Yo no necesito más tiempo Estoy haciendo A que se puede suponer Que es el más kawai de los compas ¡Ah, me está haciendo a mí! No, 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 Vítor, no ¿Qué estás haciendo? ¡Esperate! ¡No estás haciendo a Trollino! ¡No! El más kawai de los compas, eh ¿Yo? ¡Tú no eres el más kawai de los compas! Es que no lo voy a decir Hasta que no lo veáis No lo veáis ¡Señora! El aguacate fricó para tú Eso es, Timba, ¿cómo es? ¿Cómo es tú vendedor de aguacates? Espera, espera Que te lo voy a decir a la mamá Hazlo, hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Mira, lo va a hacer clavado A mi caso Mira, 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 eh Mira, mira, mira Aguacate, aguacate ¡Señora, señora! ¡Peta, peta, peta, peta! El tapicero Ha llegado a su barrio el tapicero Tapizamos mundacas, tresillos, cazadoras, descazadoras Todo el tiempo del tejido, señora Aguacate No era Timba, era Gitimba Oye, ¿qué color es tu construcción, Ríos? Danos una pista abajo Mi construcción es azul ¿Ahora? ¿Como yo? Azul como el mar azul Vale, y aquí voy a poner eso Vale, me queda muy poco, chicos ¿Cómo os quedan vosotros? ¿Eh? ¿Os quedan vosotros? ¿Os quedan vosotros? ¡Ata, ta, 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 ta! ¡Ya he terminado! ¿Has terminado? ¿En serio? Sí, en serio Pero espérate que yo no Pero es muy serio, ¿eh? Es horroroso, lo siento mucho, compa ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Eh, eh, espera! Bueno, chicos, ya he terminado ¿Habéis terminado ya, chicos? ¡Chis! ¿A medias? Sí, vale Vale, pues Ahora venir Venir por mi escalera Para ver la mía Venir a ver mi construcción Correr, correr, correr Correr Bajar, bajar por la escalera Y subir por la mía Correr Pero esto qué es ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás encima? ¡Hola! ¿No te gusta? ¡Me ha encantado! Pero cómo sale, tío Si me has hecho deformado A ver, ven aquí Mírame Mírame Ponte al lado Ponte al lado de la construcción ¿Iéntico? ¡Es clavao! ¡Es clavao! ¡Ey, no rompas! ¡Tienes pollo dentro! Claro, porque Piensas en los pollos Dos días conmigo ¡Mentira! ¡Qué bonito, Riumba! ¡Qué bonito! ¿Y en pollos? ¡En pollos no! ¿Por qué no? Y encima mira Qué feo me has hecho Que no te he hecho feo Y te he hecho un corazón Un corazón Madre mía Y las patillas Como las de Curro Jiménez ¿No te gusta? Pues no mucho Bueno, pues no ¡Es muy fea! No, feo ¿Víctor, a ti te gusta? A mí me gusta Porque es real, Riumba Mira, mira, hay un corazón Y todo ¡Claro, Timba! ¡Qué tal, Riumba! ¡Qué tal, Riumba! Además, sales muy Favorecido En esta construcción ¿Sí? Mira, además Mira lo que pasa aquí Te he mejorado ¡Hala! ¡Nooo! 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 A ver el de Timba Ha hecho un trolley con una flor en la mano Oh Pero esto Esto no es así Y aquí trae un diamante El diamante tiene que ser diamante Eso es, eso es Ahí, el diamante, diamante Claro Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Bueno chicos, venga, vamos a votar a ver cuál nos ha gustado más Venid para abajo, venid para abajo Recordar, dos puntos el verde y un punto el rojo Así que venga Empieza Timba Porque eres el primero, lo pone aquí Timba Me encanta, me encanta la construcción de Mike Lo ha hecho muy bien Pero Pero como eran unas pesas los huesos ¿Cómo? Era unas pesas los huesos y Ryum ha hecho a mí Aunque me ha hecho un bufeo, pero por lo menos me ha hecho a mí Pero te he hecho Timba, te he hecho un día después de salirte a correr mucho rato y estás como ahogado Pero que yo no corro, que a mí me gusta dormir Pues fíjate, de lo poco que corres Has corrido un poquito y mira cómo te has puesto, hinchado ¿Sabes cómo Ryum no puede ser día si ni me conoces? Oye, entonces no se merece el verde, me merezco yo el verde No, no, no Se lo merece Ryum, pues por qué me ha hecho a mí Sí, sí Me gusta más que muchos Venga va, yo voy a empezar a votar, ¿vale? Voy a votar así de claro, mira A mí me ha encantado la mía Porque la mía está súper chula Ya, ya, pero no me puedo votar Eso ya lo he visto Luego la de Víctor está súper guapa Pero pasa una cosa Aparte de que el hueso no era un hueso Le he tenido que hacer yo el flequillo a Mike De verdad No estaba terminada Y el Ryumba ha hecho a Trollino Y Timba ha hecho a Trollino Y está mucho más chulo que el Mike sin flequillo Huele, huele a flor A ver, ¿a qué huele a flor? Huele a perdedor Huele a... huele a punto verde para Timba Huele a punto verde para Timba, chavales Sí, señor Huele a punto verde Y para Víctor, otro rojo Está mañado Si es Ryumba, no vale Bueno, venga, Víctor Vota tú Pues yo decido quién gana Tú decidas quién gana, ¿sí? A ver, ¿quién se ha portado peor? Eh, Ryus Timba El Timba se ha portado muy mal Porque ha dicho que el Ryumba no era real Pero mira qué feo Lo ha construido, lo ha construido muy feo Lo del hueso todo el rato A mí me parece que te ha hecho más guapo incluso Así que... Sí No, 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 el Ryus ¡Sí! Oh, lolo, lolo, lolo Esto está mañado Lili, loli, loli, loli Mira, sí En los comentarios que digan quién estaba mejor Pero ya sabéis El Timba estaba genial hecho Lo siento, Timba Pero eh El Timba estaba fatal ¿Qué haces con mi familia? ¿Qué haces con mi familia? Pues aquí sacándola Para que le bote todo el mundo Oye Para que no está bien Ahí están todos los polluelos Diciéndole en comentarios Venga, pues todo el mundo en comentarios ¿Quién creéis que ha ganado vosotros? Y dejar un pedazo de like Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Pasaros por el canal de mis compañeros En la descripción Y nos vemos Chao, chao Adiós Chao, chao